Este es el recogimiento exterior, parpadeando, parpadeando, parpadeando todo exterior, mismo transitaria a Aspa. ¿Cuál es la zona neutra como referencia que pone ahí? Es la zona neutra de 79, lo que pasa es que si ahí no lo haces antes, ya bailas a Aspa en 200, no más de 200. Ahora mantienes 200, si quieres, mira, haces una cosa, llevo a la 200, si quieres aquí. Tengo ese un poco pulsado, ok, vuelta ahora, eso. Perfecto, ¿verdad? Abre el control, ya. La carretera se viene a 200. Hay que rebajarlo un poquito más, quizá, ¿no? No, pero si quieres, si quieres, ya, lo más seguro es que. Perfecto. ¿Está la zona neutra? Por otra, por otra, por otra, por otra, por otra, por otra, ya, por otra, ya, por otra, ya, por otra, ya se cargó. ¿Por eso hace la curva? Se cargó antes de que la curva. Vamos a ver. No, pero bueno. Ahora, reconozco, 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 reconozco. Bien. Ya está. ¿Has siempre lo acabo? Sí. Ya se fue. Ya se marchó. Y ahora, reconozco. Y ahora, reconozco las sedades. Ahora, suena. Primero, con el 80, el 8-84, que tiene el 80, porque... ¿Puede el 80? Sí. Falta bastante, pero bueno, se va a ser un 84. Luego, 70, 60, pero frenando, si quieres, ¿no? Fernanda, vuelve el 84, 81, 81. Bueno, tú, ponteado, tiene el 84, 280. Bien, a partir de ahí. Entonces, con mucho cuidado con eso. Es que es un cambio muy brusco, porque no se va a estar entusado al 70, ¿sabes? Sí. Es que es muy rosa, ¿no? Es para mi aguas. Es que me voy a parar... Sí, sí, te lo envío libre y anuncio precaución a la entrada. ¿Cuál es el 75%? ¿Cuál es el 75%? ...del kilómetro 75, desde kilómetro 75, 45, 75... ...del kilómetro 75, 75... ...del kilómetro 75, 74... ...de la entrada en los aplicaciones... ...porque se las puedes quedando... ...de la entrada en los aplicaciones... ...de la entrada en los aplicaciones... ...nos aproximamos a San Diego de Compostera... ...donde efectuaremos una ley de parada... ...por favor, no olviden sus propiedos personales... ...de la entrada en los aplicaciones... ...de la entrada en los aplicaciones... ...una duda... ...cuando... ...os anuncia el cambio de... ...RTMS a ASFA... ...os sale algún mensaje de aceptar... ...tenéis que aceptar ahí... ...cuando se va a ir, sí... ...cuando se va a ir, sí... ...hay que reconocerlo ahí... ...cuando se va el de RTMS... ...brevemente, no... ...brevemente se carga el ASFA... ...bueno, está ahí... ...espera... ...cuando ya se va a ir, sí... ...entonces tienes que reconocerlo... ...y que solo dura 5 segundos... ...es que tienes para pulsar... ...aparece ahí... ...reconocer... ...en amarillo... ...sí... ...ah, vale, vale... ...perdón... ...lo captaríais ahí... ...sí... ...sí... ...es que... ...es que estoy pensando en una alta velocidad... ...está donde siempre calce, no sé... ...ya, mira... ...el software modificado... ...porque una alta velocidad normalmente... ...se recuerdan todos... ...vegan separadas... ...pero veo que aquí ya... ...modificar un software... ...ya permite... ...reconocerlo a las más... ...las más copadas... ...es... 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 ...es...